Hola mis amigos pescadores, espero se la estén pasando muy bien el día de hoy Hoy les traigo un tutorial que muchos de ustedes me han preguntado Bueno la pregunta es que si por qué no enseño más, por qué no hago más tutoriales Así que hoy saquen la libreta y anoten porque este tutorial es bastante bueno y relevante Porque lo que les voy a hablar hoy es pesca de striper en el verano, en lagos y en ríos grandes Donde tú los puedas trollear ya sea en bote como la tormenta que tengo aquí atrás O bass boat o también en kayak puedes hacer esta misma técnica Es muy muy sencilla si entiendes y si logras captar todos los puntos que te quiero hablar Hay varios puntitos claves pero en realidad una vez que tú entiendas todos esos puntos La pesca es relativamente fácil, relativamente sencilla y muy muy eficaz Esta técnica como les digo se llama trolleo con carnada viva para striper Yo la he usado por mucho tiempo, por muchos años desde que pescaba en mi kayak Esa fue una de las primeras técnicas que usé para sacar buenos peces Ya sea lovinas, spade bass o ya sea striper Así que sin más no hablar señores, empecemos Bueno voy a empezar con lo más importante de este tutorial Y lo más importante especialmente para la pesca de verano Donde las temperaturas del agua están muy calientes y también del ambiente están muy calientes Lo primero que vas a ocupar es una buena hielera o un buen lightwell Ahora venden lightwells donde ya vienen insolados Pero si no tienes la oportunidad de comprarte un lightwell insolado Puedes comprarte una hielera y convertirla en lightwell Que es justamente lo que yo hice Le puse un aerador normalito acá atrás En realidad esta hielera ni es mía Bueno ahora es mía Alejandro me la patrocinó hace años El chileno Alejandro Él hizo esto Le hizo un conector acá atrás Una apertura para conectarle el burbujador O aerador O oxigenador Va acá atrás Por aquí mismo va la manguerita Que lleva las burbujas Hacia adentro de la hielera Pero como les digo Lo más importante es tener el aerador Pero también tener un compartimiento que esté insolado Donde la temperatura del agua de la carnada se mantenga bastante fría Por lo general donde vas a comprar la carnada viva Ahí te van a dar agua Y esa agua viene bien fría Y tu trabajo va a ser mantener esa agua fría durante todo tu día de pesca Si tú usas un bote de 5 galones O un bote normal de carnada Por lo general especialmente con los blue bag herring Que es lo que normalmente yo uso aquí en la Golanier Se te van a morir en los primeros 20-30 minutos Se te van a morir todos En esta hielera para que tengas una referencia Yo le meto dos docenas de blue bag herring Mantenerlos bien frío Mantener el agua bien fría Y eso le va a garantizar éxito en tu día de pesca Mantener la carnada bien vivita Bien fresquecita Con agua bien helada Eso es primordial Una de las primeras cosas antes de tirar cualquier línea al agua O de empezar a pescar carnada Que esté muy saludable Muy vivita Vivita y coleando La segunda recomendación que tengo para ustedes Es el setup de down rigging En este caso tengo aquí el combo loose de striper Se llama Mr. Striper Se llama este combo Como les digo lo hace la marca Luz Lo pueden encontrar en otras marcas también Esto consiste en un carrete convencional Con capacidad de mucha mucha línea Aquí le tengo 300 yardas de fluorocarbono De 20 libras Y no te recomendaría ir menos de 15 libras en estos En este caso como les digo Ya que el carrete usa un montón de línea Tienes que comprarte los spools Que traen más de 300 líneas Para que no le hagas ninguna añadición A tu línea En este caso yo uso la línea de striking De tour grade Y este spool es de 600 yardas Así que este me alcanzó para Meterle a dos de estos carretes Y en este momento les voy a explicar Más o menos como funcionan estos carretes Son muy muy chéveres Una vez que ya tú aprendes a usarlos Trae el knob del freno de este lado Asimismo trae el clip de la chicharra De acá Trae el clip para liberar la línea Y del otro lado también trae otro knob Para la tensión del freno Se regula normal como un bait casting Lo único diferente es que cuando tú dejas ir ya la carnada A la profundidad que tú quieres usar Lo que haces es que le mueves el clip de la chicharra Ahí está Y le apretas el botón que deja ir la línea Ahí le apretas este botón Y lo que hace esto es que te libera la tensión del freno Para que cuando el pez agarre tu carnada No sientas atención Y no se le saques la carnada de la boca Cuando el pez la agarra Tú vas a escuchar esto Y eso es cuando el pez agarra la carnada y se la lleva Muy muy livianito Miren no le estoy diciendo nada nada de fuerza Y está haciendo ruido Ahí es donde el pez se está llevando La carnada Una vez que tú le des el tiempo Unos cuantos segundos Para que ese pez se trague la carnada bien O se enganche bien Lo único que tienes que hacer Es sacar la caña del rod holder Y empezar a enrollar Y una vez que tú empiezas a enrollar Tú vas a ver como el clip este Que deja ir la línea Se vuelve a regresar Y ahí tú tienes el drag Que tú predestinaste Se lo lleve Ahí está miren Ahí está miren Muy bonito Ya estos son tamaños Kuli se le dice acá Tamaño excelente para comer Como de unas 4 libras más o menos Excelente excelente Se trago todo el señuelito Ahí está miren señores 4 libras 12 onzas 4 12 Casi 5 libras Excelente tamaño Este se va para los filetes Bueno ya que tenemos lo básico De este carrete Si tienes cualquier otra pregunta Me la puedes dejar en los comentarios Ahora vamos a pasar un poquito más Hacia la técnica que vamos a usar Como les dije Es línea de 20 libras Fluorocarbono Esta línea Va hacia un plomo Por lo general yo uso plomo De una onza y media A dos onzas ¿Por qué? Es porque ahorita En el verano Como les dije al principio Estas técnicas son más que todo Para el verano Para trolear bien despacio En lagos grandes Los peces ahorita Se están moviendo Bien profundos No andan en el fondo Sino que andan suspendidos Como en 50 pies En 60 pies Como el lago de la New York Tiene árboles Que están debajo del agua Que están desde el fondo Y suben hasta 30, 40 pies Y los peces Están ahí arriba Y después hay otros 30, 40, 50 pies Y tú estás ahí arriba Entonces Por lo general A mí me gusta buscar Aguas No menos de 60 pies De profundidad Por lo general Me gustan 80 a 100 120 pies De profundidad Y por eso Es que me gusta Un plomo Bastante pesado Así que Este de acá Es un plomo Digamos un poquito Fresa Porque ya trae Los destorcenudos Este Incluidos ahí Si no quieres Comprarte un plomo De estos fresa Lo que vas a hacer Es comprarte De estos destorcenudos O destorcelíneas Normalitos Los venden en cualquier tienda El tamaño en realidad No importa Un tamaño normal Pequeño Y igual Estos plomos También de bolita Estos los venden Donde sea también De una onza Once y media Dos onzas Esto se lo vas a meter A la línea principal Después le vas a amarrar El destorcenudo Y del destorcenudo Para abajo Vas a ser tu líder O tu bajo Para mí Me ha funcionado un montón Lo que es de 10 y de 12 Porque los peces Que yo ando pescando Que son por lo general Los del lago Lanier Están muy presionados Tiene mucha gente Que los anda pescando Así que entre menos Visible sea mi líder Entre más natural Yo les haga Presentada esa carnada A esos peces Más chances voy a tener De capturar esos peces Hoy literalmente En el viaje que hicimos Con David Hace unos cuantos días Nos dimos cuenta De como los peces Con el Con el AptiTarget Les bajábamos la carnada Derechito A donde ellos estaban Solo llegaban a mirarla Y se volvían a regresar Algo no les parecía Era carnada viva Todo bien Pero aún Con líderes de 10 libras Llegaban a la carnada Y no se la comían Se volvían a ir Así que muchas veces Tienes de esos peces Que son bien Bien mañosos Bien mañistos Que están bien educados Y no vas a capturarlos Pero bueno Volviendo al tema Como les digo El bajo O mi líder Es más o menos De 4 pies O como de 1 metro y medio 4 o 5 pies Por lo general O la regla que yo hago Es que Dejo Mi Plomo Justamente En la punta De la caña En la primera línea De la caña Y de ahí Hasta donde está La agarradera Del anzuelo Hago el líder Que por lo general Va a ser como Unos 5 pies Más o menos 4 pies y medio 5 pies Ya en el anzuelo También Esto es otra cosa Que es muy Muy importante Para mantener La carnada viva Primero Es tener un anzuelo Bastante pequeño En este caso Yo uso Estos de acá Que son de Número 4 Tamaño 4 Igual Si tu quieres Puedes usar Ya anzuelos Más grandecitos Para mi Lo que me ha funcionado Para mantener La carnada viva Mínimo Unos 10 a 15 minutos Porque eso Cada 15 minutos A mi me gusta Estar cambiando La carnada Eso es lo que yo He determinado Que dura viva La carnada Muchas veces Espero 15 minutos La saco Y ya la carnada Ya está muerta Muchas veces Pero 15 minutos Saco la carnada Todavía anda viva Pero por lo general Cada 15 minutos Me gusta estar Chequeando la carnada Y si está muerta Pues le pongo Una carnada viva Porque los striper Especialmente Los striper grandotes No te van a comer Carnada muerta Es muy muy raro Que te coman Carnada muerta Ellos van a querer La carnada viva Y como les digo Para mantenerla viva Me gustan estos Azuelitos muy pequeños Y esto yo lo meto Por un hoyito De la nariz Y se lo saco Por el otro hoyito De la nariz El nudo Que a mi me gusta Hacerle A estos azuelos Es un nudo vivo O un loop nut Como se le dice En ingles Un nudo rapala En este caso Este nudo Se llama Nudo de Mickey Mouse Así me lo presento Daniel De Pesca USA Saludos para el El viejo El fue el que me enseñó A hacer este nudo El beneficio De este nudo Es que te deja Que la carnada Se mueva Con mucha Mucha libertad No anda Bien apretado El nudo Donde tenga que jalar Toda la línea Así que esto Te le da un movimiento Mucho más natural A la carnada Este nudo de acá Bueno ya que tenemos Lo básico De la caña Y del arreglo Como mantener La carnada viva El plomo Los anzuelos La línea Y todo lo demás Creo que no me hace falta nada Ahora les voy a explicar Como me gusta pescarlo O pescar este arreglo En el bote En la tormenta O en el kayak A mi me gusta pescarlo Con portacañas Que la caña Este horizontal Hacia el lado del bote En este estilo de acá Más o menos Así Y La carnada va a ir Como les digo Horizontal Al lado del bote Tu vas mirando Tus dos cañas A mi me gusta pescar Con dos cañas En frente Son las mismas Los mismos dos arreglos Y con dos cañas Atrás Los arreglos de atrás Son diferentes Ahorita se los explico Pero lo que hago Es cuando le pongo La carnada Digamos Le pongo la carnadita viva Y le dejo ir la línea A mi me gusta usar El fish finder De atrás Para mirar La profundidad Donde voy a dejar Mi carnada Tu puedes acomodarte Donde Cuando tu dejes ir La carnada Hacia abajo Tu puedas mirar Tu plomo O tu carnadita En el fish finder Cuando vaya Hacia abajo Si el viento Me trae Hacia allá Por lo general Yo voy a dejar Ir la carnada De este lado Para que la carnada Quede debajo Del bote Con el plomo Y el fish finder Me la pueda marcar La bajo 25 pies La bajo 30 pies Yo la estoy mirando En el fish finder Una vez que llegue A la profundidad Que yo vea Donde esté la actividad De los peces Donde yo marque carnada O donde yo marque Que andan los peces Y todo Ya la coloco Como les explique Al principio Con la chicharrita Y una vez Que le ponga La chicharrita Como les digo Cuando el pez Se lo lleva Lo jala Aquí va a ir una La otra va a ir Literalmente Del otro lado Igual A la misma profundidad A veces juego Un poquito Con la profundidad Puedo dejar Una digamos A 25 pies La otra la dejo A 35 pies Depende Y así puedo ver A cual le están Pegando más O a que profundidad Me está trabajando más Ya una vez que tenga Las dos cañas Seteadas Con la carnada viva El trolley motor Va hacia abajo Y a mi Esto es uno De los mejores inventos Para hacer la pesca trolleada Este es el control De mi nuevo trolley motor Que por cierto Le hemos hecho varios arreglos A la tormenta Si quieren mirar Un tour completo De todos los arreglos Que le hemos hecho Déjenos en los comentarios Y con este control Yo controlo La velocidad del bote Que por lo general Va a ser 1 a 1.5 Millas por hora Por hora O 2 millas por hora Asimismo En el control Tú puedes darle De derecha a izquierda Así que yo tengo No tengo que estar Aquí enfrente Apretándole el pedal Con el pie Al trolley motor Sino que desde atrás Yo lo puedo controlar Puedo estar sentado Puedo estar comiendo Y estamos pescando Mínimo Con dos cañas Las dos cañas Acá enfrente Ahora Nos vamos a mover Para las cañas De atrás Como yo pesco Estas cañas Este es un arreglo Totalmente diferente Y cuando yo pesco Con estas cañas De atrás Es porque He visto que hay Actividad Donde peces Andan persiguiendo Carnada Arriba del agua O cerca de la superficie O en el fish finder Yo puedo mirar De que los peces Andan digamos De 20 pies Hacia arriba De 20 pies O andan en 15 pies O andan en 10 pies Y andan como comiendo Andan mucha carnada Y todo eso Ahí es donde saco Mis otros dos arreglos Igual yo tengo Portacañas Allá atrás Para pescar Estos arreglos Y ahorita les explico Como los pesco Allá atrás Esto es muy muy fácil También Una caña spinning Un carrete spinning Línea trenzada De 15 Si no estas usando Línea trenzada En tus carretes Para pescar lobina O para pescar striper O para pescar No se Crappy Crappy no hay problema Puedes usar Monofilamento O fluorocarbono De 6 libras Para crappy Y esta bien Pero si no estas pescando Con linea trenzada Lovinas O striper Te estas perdiendo De algo Muy muy bueno Y en realidad Estas gastando Mucho dinero Porque estos carretes O este Este setup O los carretes En spinning En realidad No estan diseñados Para pescar Con linea Monofilamento O linea Fluorocarbono Porque les da Mucha memoria A la linea Y cada rato Tienes que estarselas Cambiando Literalmente A este carrete Yo no le he cambiado Linea en un año O mas de un año Porque como les digo Linea trenzada De 15 libras Esto va Hacia mi leader Para unirla De mi leader De mi linea trenzada A mi leader Yo uso El nudo Unito Uninat Se llama Y mi leader También es de 10 libras Como el de las cañas De downrigging Y el azuelo Es el mismo Un azuelito Muy pequeño Con un nudo vivo También Como 10 pulgaditas Arriba Le pongo un plomito Un split shot Y esto es lo que Me le va a dar Un poquito De profundidad O va a mantener Mi carnadita Un poquito Abajo del agua Es un arreglo Para pescar Los peces Cuando andan Arriba Cuando andan De menos De 20 pies Que andan comiendo Tiene que ser un drag Bastante Bastante ligero Prácticamente un drag Suelto Me gusta usar Cuando vengo Trolleando La carnadita Atrás de mi Porque esto Yo lo uso También trolleando Tiro la carnadita Hacia un lado Una para un lado Tiro la otra Carnadita Hacia el otro lado Pongo las cañas En los rod holders Los rod holders Están Esos si están Verticales Están más hacia arriba No me gustan Tanto horizontales Para que la caña Se doble De esta manera Y no se Enreden Con esta otra Con estos Otros arreglos Que llevo Acá También Los dos de atrás Van verticales Los dos de enfrente Van horizontales A mi me gusta Pescar de 60 pies O más profundo Por lo general Es 80 100 pies Buscar los arroyos Donde los arroyos Los arroyos Principales Por lo general Ahí es donde Se va a congregar Mucho la carnada Y mucho los peces Ya una vez Que el pez Agarre la carnadita Y se Está jalando El drag Ahí es donde Yo vengo Y empiezo Y le aprieto El drag Y empiezo A pelear el pez Por lo general En este bote Me gusta pescar Con cuatro cañas En el kayak Me gusta usar Dos Enfrente Y como les digo Llevo una Para tirar Freeline Hacia atrás Pero lo más Importante Son estas dos De enfrente Ahora Para encontrar Estos peces Para encontrar Los spares Para encontrar Los stripers A mi me gusta Usar el fish finder No tienes que usar El aptitarget No tienes que tener Un arreglo Buenísimo Yo he pescado De esta manera Con los fish finder Pequeñitos Muy chiquititos Que te marcan La profundidad Y te marcan La carnada La temperatura de agua Eso es todo Lo que ocupas Lo que hago Es que En el mapa Digamos Del teléfono O si tienes Navionics En tu teléfono Puedes mirar Los arroyos Profundos Del lago En Navionics Es una aplicación Que tu la puedes Bajar A tu teléfono Te marca Exactamente Los arroyos Profundos Donde Pasa el arroyo Principal Del lago Y ahí es donde Yo me voy En esta época Del año Todo lo que Estamos hablando Lo estoy hablando Para pesca Del verano Donde la temperatura De la temperatura De agua Está muy caliente Donde el clima Está muy caliente La mejor mordida Por lo general Es bien tempranito Por la mañana Lo que hago Llegando al lago Tender mis electrónicos Antes de bajar Cualquier carnada Antes de bajar Cualquier caña Y todo eso Lo que empiezo a hacer Es empezar a irme Por el lago Por estos arroyos Profundos Empiezo a ver Si hay acción Si hay carnada Si hay peces Y a una vez Que yo marque Una buena área Donde yo vea De que si hay acción Si hay carnada Si hay peces Ahí es donde Yo empiezo a bajar Las cañas Con las carnadas vivas Y todo Todo lo que he hablado hoy Se refiere a la pesca De striper En el verano En el invierno Yo pesco Los striper De otra manera En el río Yo pesco Los striper De otra manera Con otras técnicas Si le gustaría Saber esas técnicas O esas maneras Que yo uso Para usarlo Para pescar los striper En río O en invierno Por favor Déjenme en los comentarios Les deseo mucha suerte Espero hayan aprendido algo Si tienen cualquier otra pregunta Sobre esta técnica Sobre todo misera Por favor Déjenlo ahí En los comentarios Buenas noticias Ya el bote Casi está listo Así que Estoy sorteando un viaje Para que vengan A estrenarlo conmigo O para que sean Una de las primeras personas Que pesquen conmigo En ese bote Solo tienen que ir A mirar este video Que están mirando Una pantalla Y hacer Lo que Les pedí en ese video Asimismo En este momento Les dejamos un poquito De los días de pesca Que he tenido Haciendo estas técnicas Espero lo disfruten Nos vemos En la próxima ¡Bum! 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 acabo de tirarla esto está de loco y adivinen que se comió, se comió esa animalota grandota ok señores miren esto bingo, el primer striper de bingo de este año miren, bueno es mío, pero este es el lugar de bingo